Un rayo de luz Abre la ciudad Salgo a ver el sol Salgo y nada más Miro alrededor Busco en los demás Encuentro el amor En complicidad No hay felicidad En soledad Veo pasar Multitudes de Dios Solo sale el rebaño Derrochan sed de vivir Yo la veo en la piel De los desangelados Desangelados Ando sin andar Pienso sin pensar Hago sin hacer Preso de ansiedad Miro alrededor Busco en los demás Encuentro el amor En complicidad No hay felicidad En soledad Veo pasar Multitudes de Dios Solo sale el rebaño Derrochan sed de vivir Yo la veo en la piel De los desangelados Desangelados Y cuando el gris dolor Cruzo el amor Cruzo el umbral De mi cuarto Mastico el llanto Y vuelvo a crear Desde allí Convierto barro en sol Veo pasar Veo pasar Multitudes de Dios Solo sale el rebaño Derrochan sed de vivir Yo la veo en la piel De los desangelados Veo pasar Multitudes de Dios Solo sale el rebaño De los desangelados Derrochan sed de vivir Yo la veo en la piel De los desangelados